Multiplicaremos estas fracciones. Como hay multiplicación, podemos ver si es que se puede simplificar alguno de arriba con alguno de abajo, cualquiera. A ver, por ejemplo, el 22 con el 4 de abajo, así, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. A ver, 22 entre 2, 11, 4 entre 2, 2. Ahora, allá, acá hay un 8 y abajo también, como cuando son iguales se pueden eliminar así. Ya está, se fueron. ¿Quiénes quedan? Allá, hay un 11 arriba, con un 11 debajo se eliminan también porque son iguales. 7 con el 14 también se pueden, pero dividir entre un mismo número. ¿Entre qué? Entre 7. Arriba 7 entre 7, 1. Abajo 14 entre 7, 2. Listo. Arriba quedó solamente un 1 y acá otro 1. Ya no se pueden simplificar más. Entonces multiplicamos los que quedaron arriba. Arriba 1 por 1, 1. Debajo 2 por 2, 4. Respuesta final.